Una denuncia y una queja del periodista Miguel Guerrero, él escribe una columna diario en el periódico El Caribe, y yo hace tiempo que hice un comentario, en una ocasión hace mucho, sobre ese tema, ¿a qué me refiero? Mientras los países grandes y desarrollados, ustedes ven que usan un embajador a veces hasta para tres países, lo que se conoce en el mundo diplomático como embajador alterno. Alterno quiere decir que puede ser embajador concurrente en República Dominicana, en Venezuela y en Cuba. Esa persona se encarga para evitar gastos. Entonces Miguel Guerrero plantea algo que es insólito, que yo en una ocasión lo plantee, que en República Dominicana, siendo un país pobre y con tantas necesidades, tiene, cuando lo puede ejercer una sola persona, dos embajadores, uno en Roma, capital de Italia, y otro en el Vaticano, que queda ahí mismo. Y como dice Miguel Guerrero, que yo estoy completamente, y este es el tema de hoy, mi querido Gasoy, para que se lo digan los muchachos, el que es embajador en la Santa Sede, en la Santa Sede, ante el Papa, es para rezar, porque el Vaticano no tiene industria, no tiene para negociar comercio, no tiene intereses comerciales y económicos, no hay intercambio comercial, no es lo mismo que tú decir, bueno, hay una relación con Haití, tú le vendes a Haití, y Haití te vende a ti, tú le compras y le vendes. Hay un negocio que, entre estas donaciones, asciende a más de 3 mil millones de dólares, a más de 2 mil millones de dólares. Eso genera empleo, eso genera beneficio, pero con el Vaticano no. El embajador que esté en Italia, puede hacer las funciones de embajador, en el Vaticano, y el país economiza millones de dólares, de euros, porque es en euros que hay que pagarle a esa gente, muchísimos gastos de representación, y los países grandes hacen eso, y esto es porque nosotros, siendo pequeños y pobres, no actuamos así, es lo mismo que con los vicecónsules, o de que en Estados Unidos, que sé yo, ¿cuántos vicecónsules? Que no hacen absolutamente nada, y hay que pagarles miles de dólares. Ese es un problemita que nosotros, como nación tenemos que corregir, porque se despilfarran muchos recursos, por esa vía, y son responsables todos los gobiernos, incluyendo este que no ha eliminado eso, que muchas veces por clientela política, hay que poner un carajo a la vela, porque luchó, y hay que ponerlo en un cargo, hay que ganar 5 mil dólares. ¿Ustedes se imaginan eso? 5 mil dólares que son, hay cambio de 200 mil y pico de pesos, tranquilamente, y muchas veces, como se ha denunciado, esa gente lo nombran vicecónsules, por ejemplo, en Brasil, y se quedan viviendo aquí, y cobran el cheque sin ir allá, es una cosa espantosa, entonces los países tienen que tomar medidas, de austeridad, porque es un dinero, y más ahora que hemos sido azotados por esta pandemia, que nos ha creado una situación económica difícil, que ha creado precariedad en el mundo entero, que tiene una inflación, donde todo ha subido, lo como dices la materia prima, y entonces eso hay que corregirlo, porque los países tienen que empeñarse, como los padres de familia, o la madre de familia cabeza, en una familia, ahorrarse el más mínimo centavo, y no despilfarrarlo, porque ahí que entran los problemas, entonces, yo creo que ciertamente, 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 eso hay que corregirlo, de que en el Vaticano y Roma, que están pegaditos ahí, el Vaticano un pedacito de tierra, que está dentro de Roma, y entonces hay que haber, en ese pedacito de tierra, para ver al Papa, qué sé yo, qué, cuánto tiempo, porque no hay intercambio comercial, no hay, porque, el Vaticano es el Estado del Papa, que no hace negocio, no hace negocio, no es como usted decir, bueno, tenemos relaciones, con Estados Unidos, le compramos y le vendemos, hay un intercambio comercial, pero con el Vaticano no, entonces, se gasta un dineral, que una sola persona, puede ejercer, la función de embajador, en Italia, y al mismo tiempo, porque le queda ahí mismo, la función de embajador, ante el Vaticano, que otros países, más ricos, diez veces que nosotros, y muchos más grandes, así es que lo hacen, así es que lo hacen, entonces, por qué no hacerlo nosotros, en un momento de tantas necesidades, en un momento de tantas necesidades, que hay que recortar gastos, en un momento que hay que economizar, que lo más fluente,